Si bien la teoría de que Moisés y los israelitas estaban en Arabia Saudita es una teoría relativamente nueva para nosotros en el mundo exterior, no es nueva para los lugareños que viven allí. Con frecuencia se nos acercaban saudíes ansiosos por hablar con los estadounidenses por primera vez cara a cara y una de las primeras cosas que decían con entusiasmo era, ¿sabías que Moisés estuvo aquí? Déjame mostrarte donde estaban él y su pueblo. La tradición de que la montaña en la península del Sinaí de Egipto es el monte Sinaí solo se remonta al siglo IV d.C. Una nueva investigación basada en fuentes judías, cristianas e islámicas indica que existe una tradición que tiene 600 años más y, según esa tradición, el monte Sinaí se encuentra en el noroeste de Arabia Saudita. Varias fuentes históricas, incluido Josefo, registraron que el monte Sinaí es la montaña más alta cerca de una ciudad que hoy se llama Al-Baf. Los lugareños se refieren a Jebel Matla como Jebel Musa, la montaña de Moisés, así que llamas a este Jebel Musa, Jebel Musa. La Biblia dice que Dios descendió sobre el monte Sinaí como un fuego. Los picos ennegrecidos sobresalen de las áreas circundantes y las rocas son solo negras desde el exterior. ¿Por qué no hemos oído hablar de este otro candidato para el monte Sinaí? ¿Por qué casi todo el enfoque ha estado en el sitio tradicional a pesar de su falta de evidencia convincente? Piensa en cuántas cosas se alinean con la historia bíblica aquí mismo en esta montaña. Hay un camino de playa donde podría haber ocurrido el cruce del mar leído que coincide con el relato bíblico. Puedes ver cómo los israelitas pudieron haber acampado cerca de Elín con sus 12 pozos y 70 palmeras. En el camino a Jebel Matla hay una roca dividida y un área adecuada para acampar. Hay una montaña a la que se hace referencia como la montaña de Moisés con una gran llanura frente a ella donde millones de israelitas podrían haber acampado. Se puede ver un altar de piedra sin labrar al pie de la montaña donde hay evidencia de holocaustos justo donde debería estar. Hay evidencia de la adoración del toro y se puede ver exactamente cómo Moisés habría visto la adoración del becerro de oro mientras bajaba de la montaña. Hay un arroyo que baja de la montaña como dice la historia del éxodo. Puedes ver justo donde podría haber estado la cueva de Elías. Todos estos pequeños detalles tienen que encajar. Y encajan. Después de que regresé del viaje la gente me preguntaba cómo me sentía allí de pie donde tan pocas personas habían podido hacerlo y los sentimientos predecibles eran fáciles de describir. La adrenalina, el asombro, el asombro pero había una emoción que era más difícil de describir. No merecía estar allí. No soy alguien que ha regalado su riqueza a los pobres. No soy científico ni pastor y todavía hay días en los que siento que no tengo fe en absoluto. Pero luego, mientras miraba las montañas, recordé algo, la Biblia tiene un patrón claro donde Dios no usa lo mejor o lo más esperado. Incluso Moisés estaba tan inseguro que no quería el trabajo. En lugar de usar a los más calificados, el patrón es que Dios usa a los inesperados, los inseguros, los defectuosos, los deprimidos, los que dudan, los desvalidos. Cada persona puede marcar la diferencia, especialmente aquellos que piensan que no pueden. Mientras ve esto, los saudíes están construyendo una superciudad que se planea que sea 33 veces más grande que Nueva York. Si todos no tomamos medidas, la construcción saudita en el área puede destruir evidencia clave e impedir la excavación en el futuro previsible. Para tratar de evitar que estos sitios se vean amenazados, hemos creado un sitio web y una organización sin fines de lucro para respaldar más investigaciones y convencer a los saudíes de que conserven los sitios para que puedan guardarse e investigarse. Estamos entrando en un periodo en el que nunca antes habíamos estado, uno en el que este metraje y otras evidencias del éxodo y la Biblia en general están a solo un clic de distancia para cualquier persona en la tierra con una conexión a internet. A medida que se revelen estos sitios, cambiará el medio oriente para siempre e impactará a los miles de millones de personas que siguen el judaísmo, el cristianismo, el islam y aquellos que no tienen ninguna fe. El mundo está a punto de cambiar. Un pequeño puñado de estadounidenses intentó colarse en esta zona a finales de los años 70 y 80. Fueron arrestados y sus fotos y videos fueron confiscados por la policía saudita, su evidencia se perdió. Cuando estaba en el mundo de la yad, todos sabíamos que el monte Sinaí estaba en Arabia Saudita. La gente de afuera, incluso la mayoría de los musulmanes, no tenían idea de que estaba allí porque nosotros, los combatientes, no queríamos que nadie lo supiera. Así que creo que hay suficiente evidencia aquí para concluir fácilmente que este es el cruce del mar rojo real. Y como veremos en un momento aquí, este es definitivamente el cruce del mar rojo porque el monte Sinaí está del otro lado. El monte Sinaí fue descubierto por primera vez en 1984 por Ron Wyatt y sus hijos, quienes cruzaron la frontera hacia Arabia Saudita sin visa para documentar la evidencia aquí. Después de ver la montaña, él y sus hijos fueron capturados y acusados de espionaje. Pasaron 78 días en prisión esperando su ejecución antes de ser finalmente liberados. Después de que Ron Wyatt estuvo allí, el gobierno saudí supo que este lugar era importante, por lo que realizaron una investigación especial en todas las montañas. Encontraron tantas estructuras de piedra y muchas inscripciones en rocas antiguas. Los habitantes locales lo llaman Yebel alas, Yebel significa en árabe montañas, y la significa almendra. Es algo extraño que el nombre árabe y hebreo sea el mismo las. Pero en Arabia Saudita en realidad no crece el almendro excepto en estas montañas. Dios le ordenó a Moisés a dos personas dándoles el conocimiento para hacer una menorá con el oro. Hicieron la menorá de tres ramas y del otro lado las tres ramas, es como flor de almendro. Y aunque hará un candelero de oro puro. Tres tazones semejantes almendras, con un nudo y una flor en un brazo, y tres tazones en forma de almendras en el otro brazo, con un nudo y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelero. Y hará sus siete lámparas, y ellas encenderán sus lámparas, para que alumbra contra ella. Éxodo 25, 31 al 37. También cerca de esta montaña se ha encontrado una pintura de la menorá que da evidencia de que los israelitas estuvieron en esta área. Lo que sé, la menorá más antigua fue del 80 al 70 dc. Una foto antigua del ejército romano llevándolo a Roma, ya sabes. Después de eso no encuentran la menorá más antigua hasta el día de hoy. Pero lo que encontré en estas inscripciones de la menorá es muy antiguo. ¿Por qué? Alrededor de esta inscripción de la menorá hay muchas letras antiguas. Estas antiguas inscripciones de letras son muy similares a las antiguas letras hebreas llamadas quizás talmúdicas. Talmúdico significa veces 1300 a 1500. Es casi la época del éxodo. Las antiguas letras talmúdicas y la inscripción de la menorá están allí juntas. Así que déjame decirte que ese lugar está en Arabia. ¿Por qué hay marcas judías en Arabia? ¿Por qué están todas las letras hebreas ahí? Se ha interpretado que las inscripciones hebreas que encontramos allí dicen, lugar de descanso, la definición de Repidim. Más cerca de la montaña se han encontrado inscripciones que el Diar Miles Jones, un estudioso del hebreo antiguo, cree que están hablando de la batalla con los amalecitas. Dice que una de las inscripciones se refiere a la muerte de una amalecita. Cerca hay dos inscripciones que el Diar Jones cree que marcan el lugar donde murieron una madre y una hija hebreas. La Biblia dice que Dios les dijo a los israelitas que ellos poseían la tierra dondequiera que tocaran las plantas de sus pies. Cerca de Split Rock y cerca de la montaña hay muchas inscripciones con la imagen de un pie y una sandalia. Junto a la imagen hay una escritura protohebrea que significa la planta del pie. Entiendo por el video que dijeron que donde comienza el negro es muy distinto. Es un claro cambio de rock normal a black como si fuera un límite, un límite realmente claro. ¿También encontraste eso? Sí, sí, lo llegué por la parte de atrás. Cuando llegué allí era como si las piedras se derritieran. Pero algunas personas están discutiendo diciendo, estas rocas son piedra volcánica. Pero la piedra volcánica, si la rompes, también es negra por dentro. Las rocas del monte Sinaí son negras solo en el exterior y también solo el 20 o 30 por ciento de la cima de la montaña está ennegrecida. Pero si bajas es normal. Y solo lo estamos mirando y si sacas esta pieza por dentro es de un color diferente, como rosado, pero por fuera es negro. Curiosamente, en la base de esta montaña hay una gran área plana donde los israelitas podrían haber acampado. Es de gran tamaño y tenía arroyos de agua y pastos para que pastara su ganado. Además, el clima era perfecto ya que tiene una elevación más alta, por lo que no hace calor en verano y es cómodo en invierno. Esta cueva es conocida como la cueva de Elías. Ahora dice en Éxodo 15 dice que luego llegaron a Elín donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras datileras y acamparon allí junto a las aguas después de cruzar el mar rojo. Moisés y los israelitas se detienen en un lugar cerca del monte Sinaí llamado Elín. Desesperados por agua, encuentran un lugar único con 12 pozos y 70 palmeras. A lo largo del camino hacia el posible monte Sinaí real hay un partido para Elín con muchas palmeras y hasta el día de hoy 12 pozos. Los lugareños saudíes nos indicaron este lugar y se refirieron específicamente a él como Elín. En el camino al monte Sinaí, los israelitas acampan donde no hay agua. Moisés sube a una roca distinta y la golpea con su vara y milagrosamente el agua brota para sus seguidores. El historiador Josefo dijo que la roca partida aún se podía ver en su época y era tan grande que no se podía mover. ¿Es posible que este split rock todavía permanezca hoy dando testimonio de la exactitud de esta historia? La respuesta es sí y es impresionante. Este split rock fue descubierto por primera vez por Jimmy Penny Calpel, una pareja estadounidense que trabajaba en Arabia Saudita a principios de la década de 1990. Los beduinos locales han tenido durante mucho tiempo dos nombres para esta área, el agua de Moisés y la roca partida de Moisés. Lo que es realmente sorprendente acerca de esta ubicación específica en el valle a lo largo de la posible ruta hacia el monte Sinaí es que las rocas debajo de split rock son suaves como si toneladas y toneladas de agua se derramaran formando un lago en miniatura en el fondo para que bebieran los israelitas. Si tienes una relación con un lugareño, te dirán que esta área está relacionada con Moisés, pero los beduinos que viven aquí intentarán mantenerte alejado. Vimos esto de primera mano cuando nos expulsaron del área, está bien, lo estamos derribando. Ahora, un nuevo testigo se ha presentado para revelar que los saudíes han estado ocultando la evidencia del éxodo desde al menos la Segunda Guerra Mundial. Este hombre era un piloto estadounidense que conoció al rey de Arabia Saudita. Bob Cornuke fue una de las primeras personas en llegar a Jebel Makla en la década de 1980 y recientemente entrevistó a ese piloto y puso a disposición las imágenes para este video. Es un honor conocerte. Bueno, gracias. Tenemos. Nuestras vidas se han cruzado posiblemente en algo muy histórico y estamos hablando de donde se encuentra el monte Sinaí real y no tenía idea de que alguien en la Segunda Guerra Mundial hubiera visto la montaña y le hubieran dicho que la montaña era la montaña sagrada de Moisés. ¿Alguno de los musulmanes te dijo eso? Oh sí, oh sí. Supongo que todos en el ejército sabían que era sagrado. Bueno, me prohíben volar alrededor de él. Y estaba fuera de los límites. ¿Qué sería asesinado por Dios o tal vez por alguno de ellos? No sé. Cuando despegué estaba medio muerto de miedo. Puedes apostar que volé a su alrededor. Pero era diferente al resto de las montañas porque era negro en la parte superior. Oh, era un verde negruzco. Estaba lo suficientemente oscuro como para hacer algo aterrador. ¿Sabes lo que realmente creo? Creo que es el monte Sinaí. Creo que Dios me dejó volar alrededor de él. Eso es lo que pienso. Creo que nos dejó vivir a ti y a mí. Gracias. 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 Gracias.